Iniciaron las obras de pavimentación con concreto hidráulico por parte del gobierno del estado en la avenida Las Flores, esto en la colonia Villa Las Flores, para darle más fluidez para acceder al Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta. Pero a pesar de ser una gran noticia para la ciudad, ya que se venía pidiendo esta obra desde hace varios años para mejorar el tránsito y la movilidad en la zona, hay personas a las que no les gusta que les haya cerrado la calle por algunos meses. Automovilistas son regresados y se molestan porque nadie ha socializado y avisado que se está realizando la pavimentación en la calle, que comprende desde el inicio de una conocida escuela de la zona hasta la parada de camión de la ruta Villa de Guadalupe. Asombrados los conductores que vienen del Centro de Convenciones hacia la avenida Medina Ascencio al topar en donde inicia la escuela y tienen que regresar de nueva cuenta hacia la avenida México o en su defecto hacia la avenida Manuel Lepe, dando así un gran rodeo. Comentan que si bien es necesaria la obra debieron de avisar desde hace un mes que estaría cerrada la vía y así ellos no perderían el tiempo regresándose y rodeando por otras avenidas, ya que el único aviso de calle cerrada está precisamente donde inician las obras y no antes como por ejemplo en el Centro Internacional de Convenciones. Cabe señalar que la obra acaba de iniciar y según trabajadores del lugar dicen que apenas están en el proceso de instalar tubería y drenaje, por lo que la deseada finalización de la avenida Las Flores en concreto hidráulico estaría lista en alrededor de ocho meses más. Es por eso que se les avisa a todos los automovilistas que pretendan usar esta calle que durante ocho meses o más, no tendrán acceso a ella y así evitarse malos ratos al tener que regresar. Con imágenes e información de Ángel Martínez, CPS Noticias.